¡Cuidado! ¡Hay un mal! Hacernos como en el ensayo de ayer, ¿eh? Me jode ¿Quieres más de esto? No, está bien, está bien, ¿quieres todo? No, 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 no Yo quiero más No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Ves! ¡¿Ves! Pero vamos a tocar ¡Vamos! No está andando bien ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.